lo van a hacer ellos y si lo hacen ellos perdemos porque con los super medias nosotros no podemos pero dejen guard marica es que todos están en media y no creo que ninguno de los cuatro tenga un guard yo tengo un guard yo puse un guard aquí yo tengo una oh si mafla man tirale la ultima a la yinx a la yinx a la yinx a la yinx man mafla la mafla se muere con todo encima la que tiene el blue pones algo para la visión mafla dale juete dale juete dale juete